No sirve de nada No sirve de nada Hacerte promesas Pararte en la calle Pedirte perdón Llamarte a la noche Buscarte de diría Tú ya no lo escuchas A mi corazón No sirve de nada Que sufra que llore No sirve de nada Por más que te implore Tú ya no me quieres No vas a volver No sirve de nada De nada, de nada Que inventé una historia No sirve de nada Quedo en tu memoria Mi triste aventura Te voy a perder No sirve de nada No sirve de nada Tratar de explicarte Que fue una locura Eso nada más Que yo ya no vivo Si no estás conmigo Y quiero tenerte Pero tú no te vas Pero tú te vas No sirve de nada De nada, de nada Que sufra que llore No sirve de nada Por más que te implore Tú ya no me quieres Tú vas a volver No sirve de nada De nada, de nada Que inventé una historia No sirve de nada Que en tu memoria Mi triste aventura Te voy a perder No sirve de nada